el gran biólogo mauricio cómo estamos qué bueno qué bueno ah 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 ¿Cuánto tiempo se llevan? ¿Cuánto tiempo se llevan? ¿Cuánto tiempo se llevan? ¿Qué onda? Pensé que no me conocía ¿Eh? Pensé que no me conocía ¿Cómo no? Si no me acuerdo te digo que sí No, no te creas No te quedas Si, se llevan. Gracias por ver el video.